Dentro de este vaso de precipitados hay aire, pero si hago así, ahora hay aire líquido. Lo que estás viendo es mayoritariamente nitrógeno líquido. Aunque parece agua hirviendo, se encuentra a 196 grados bajo cero. Es la cuarta sustancia más fría que podemos conseguir. Debido a ello lo empleamos como agente refrigerante cuando hay que conservar tejidos vivos o superenfriar algo. Licuar el nitrógeno fue un hito histórico que cambiaría la industria de la investigación científica para siempre. ¿A qué mola?